Ante la intensificación de las lluvias en el departamento este fin de semana, diferentes municipios han reportado afectaciones por parte de las direcciones administrativas de emergencias y ya se adelantan medidas de prevención y atención a más de 600 familias que resultaron afectadas. Este fin de semana se incrementó la problemática ocurrida prácticamente durante todo el mes. Puntualmente tuvimos un caso crítico en el municipio de Iles, donde ya hubo una víctima. Porque por una luz de tierra afectó la vivienda donde el señor estaba y pues falleció. Asimismo hay dos personas heridas que están siendo atendidas acá en Pasto, en el Hospital Infantil, y otra persona en el Hospital San Pedro, del mismo municipio de Iles, era una misma familia. La situación más compleja hasta el momento corresponde a desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y taponamientos de vías en diversos municipios. En total se han reportado 36 deslizamientos, 12 inundaciones que se han generado en 23 municipios y afectado 20 tramos viales. También una afectación complicada en Policarpa, donde el desbordamiento de río afectó unas viviendas, fueron reubicadas las familias que se encontraban allá. Colapsó algunos saludes, bloqueando la vía que conduce al sector del ejido y otras veredas cercanas. También por la alerta roja existente en el río Patía, afectó Maguipayán. Aproximadamente hablamos de unas 400 familias con afectación. Esa alerta roja la que se cuenta registrada tanto para el río Mira como para el río Patía. Hasta el momento tenemos acá un consolidado, hablamos de 633 familias en todo el departamento. Los casos más críticos son de la costa de Maguipayán, Santa Barbara de Iscuandé, donde el volumen de afectación fue mucho más alto. El municipio de Pasto también sufrió el rigor de las lluvias por el desbordamiento del río Pasto, donde existieron taponamientos de algunos sectores del cauce. También el desprendimiento de árboles e inundaciones en algunos sectores, después de soportar 36 horas de lluvia. Algunos colapsos de árboles, árboles que fueron arrastrados por el cauce del río Pasto, que en este momento nos encontramos retirando gracias al apoyo de la empresa metropolitana de aseo, de la Secretaría de Gestión Ambiental, de Empopasto, de Infraestructura, de los bomberos, por supuesto. Y algunas afectaciones mínimas en cuanto a vías, concretamente en el sector del corregimiento de Mapachico, que ya fue restablecido, mucha agua, 18 veces más agua del promedio normal. Pero hay que destacar algo, esta situación hace 10 años hubiera sido catastrófica. Recuerden que la inundación que tuvimos en el año 2002, en el año 2009 en el río Pasto, fueron situaciones bastante complicadas. Tuvimos unos niveles de lluvia bastante altos, pero por fortuna todas esas obras que se han venido haciendo de reposición de alcantarillado, esas incomodidades que a la gente a veces le molestan, pues hoy en día podemos decir que gracias a esas obras no tenemos las afectaciones de antes. Por deslizamientos de tierra se presenta Alerta Naranja en los municipios de Albán, Arboleda, Belén, El Charco, El Peñol, El Tablón, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Los Andes, Magüí, Mayama, Nariño, Olaya Herrera, Roberto Payán, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo y el municipio de Tumaco.